¡Yep! ¡Epa! ¡Buenos amiguetes! ¡Bienvenidos a Minecraft! ¡Yep! ¡Alios amiguetes! ¡Estoy bienvenidos a Minecraft! ¡Fue un nuevo capítulo de Minecraft! ¡Padre e hija! Y Gertrudis que anda por ahí dando la lata ¿Me sigues? ¿Para ir a por las llamas? ¡Espera! ¿O a verlas por lo menos o qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no, te estás yendo, te estás alejando, te estás alejando, te estás alejando ¿Hm? A la derecha, ahí ¡Ah! ¡Vamios! ¡Andamios! ¡Y ahí! ¡Espérame! Te espero, te espero, si no me he ido ¡Vamos a ver las llamas por primera vez! ¡Bien! ¿Me sigues? ¡Sí! ¡Te estoy siguiendo! ¡Yupi! ¿Dónde están? Sigo llevando una silla de caballo aquí Están por ahí arriba En el... Aparecen en ese... En los montes nevados Porque la llama es una... La llama es un animal andino ¿Dónde hay nieve? Sí Bueno, en los altiplanos De... Pero ya no más Ya no vamos a llevar más, ¿no? De hecho, les podemos dar mataliles, si quieres, para conseguir el cuero, que nos va a venir bien para hacer libros ¿Libros? Sí Vale, quiero Se ponen más rojas Sí Se ponen más rojas, sí Cuando le das una tolina se ponen más rojas, sí Mola ¿Cómo que mola? A ver Es por el bien... Estamos reduciendo la población de vacasetas por el bien de... No Yo digo que tengo monedas Ah, la experiencia, vale, sí, cierto Por aquí, ya, 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 ya Déjalas, déjalas, déjalas No No Sí, vale Está sacrificando Sacrificando Pobre vacasetas A ver, ¿dónde estás? Te veo tú Ahí Eh... ¿Dónde estaban? Bueno, sígueme Tiene que estar por aquí Tiritititín Tiritititín Voy a coger agua Paquete Paquetillo Ostras, espero que no estén ahí arriba ¿Qué significa? Que estén ahí arriba, porque van a estar un poco lejos Ay, Dios Ay, Dios, ¿qué? Que van a estar un poco lejos Por aquí Baja por el agua Ah Tírate y baja Ya he terminado Ya también Sígueme Por aquí Sí Pero como vas tan rápido Te lo expliqué el otro día Cómo corre uno más rápido en Minecraft Tienes que dar dos veces A la tecla W Piqui, piqui Pero es que le doy Y luego Cuando subo un escalón Ah, cuando subo un escalón Claro Se para A ver, a ver ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Tienen que estar por aquí cerca Vale, quédate ahí No te vas un momento, ¿vale? Que voy a ver si están allá arriba No recuerdo dónde estaban Mira que Claro que desde el otro día Hasta hoy Pues Estás allá abajo, ¿verdad? No te muevas Pi, 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 pi ¿Dónde narices están? Venga Caminamos para allá Tienen que estar por allí ¿Ves aquellas o alejas de abajo? Pues a por ellas Por allí hay que ir Es que estaba detrás tuya Ya te he visto Coleguita Tienen que estar por aquí, ¿vale? ¡Uh! Tan, tan, tan A ver, ¿dónde estás? ¿Por qué subes? Ay, can, sí Ay, Dios mío ¿Por qué? Escucha ¿Puedes bajar por donde has subido? Sí Estás a tomar viento Porque has subido ahí No tienes que subir Baja, baja Vete a hacer las ovejas esas ¿A las de abajo? Sí, sí, claro ¿Dónde estás? Sigue, sigue Caminando recto Para adelante ¿Ves las ovejas? Pues camina Camina Hola Vale, ahora ¿Qué? Estoy a... Voy hacia las ovejas Venga, camina Sigue, sigue recto Sigue recto ¿Me ves arriba en la montaña o no? Deja las ovejas Así Venga, ven para acá Deja las pobres ovejas Que no te han hecho nada Ay, Dios mío Deja las que no te han hecho nada Sube Sí, que me han hecho nada Sí, que me han hecho algo ¿Qué te han hecho? Mira, por aquí He perdido contra una... Un juego de cartas Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por otro lado Bueno, sube por donde quieras Alma libre Por aquí No, ¿dónde vas? Eh ¡Tú! Niña perdida Ven para acá Ven aquí Sube Vamos Y ahora por aquí Venga, baja ¡Tum, tum, tum! ¡Oh! ¡Oh, qué! Venga, sigue para adelante Ahí, ahí Muy bien ¿Dónde están las llamas? Te juro que estaban aquí Pues estos son árboles grandes Estos son árboles grandes Y esos son ovejas Y yo no veo llamas A lo mejor las ovejas se han convertido A lo mejor las llamas se han convertido En ovejas A lo mejor las llamas se han convertido en ovejas Sí Tiene todo el sentido del mundo Vale, ten cuidado Que no te caigas en el agujero, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh! ¡Corre, ven! Corre, voy ¿Qué? Corre, ven ¿Dónde? Sigue recto Si lo único que tienes que hacer Es seguir recto Cuidado con ese agujero Por aquí Un poquito más a este lado Ahí Venga, sube Y para acá ¿Ya se ha encontrado? No lo sé Dime tú ¿Qué es este bicho? ¡Uh! ¡Llamas! ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! A ver con qué se pueden reproducir ¿Tienes trigo encima? ¡Jeje! Sí Dale con trigo A ver qué pasa ¡Que se lo come! ¡Qué cabrita! Y no salen corazones ¿No se reproduce o qué? Oye, están escupiendo ¡Jejeje! Están escupiendo Me parto ¡Ah, mira! Dale con mi botón derecho Encima de la llama Y aguanta un rato Hasta que salgan Corazoncitos ¡Uy! ¡Mira! Esta ya es amiga mía ¡Ay, ay! Una mini ¡Cama! Sí, pero esta no nos vale para nada Había que hacer alfombras Lo siento Pero esta Pero tiene Tiene que ser el cuadradito vacío Eh, necesito que me des La lana que llevas encima Sí, eso Es un cuadradito vacío Como con los caballos Venga, súbete ahí Mírale la cabeza ¡Muera! ¡Toma! Ya está amiga Y esta también es mi amiga Necesito la lana que tienes Tienes lana, ¿verdad? ¿Me tiras la lana, por favor? Venga A ver Pero hay que Pero ¿Qué hacer para tener? Mira, mira, mira Mira, mira, mira esto Mira esto No, espera, a ver A ver Así ¿Por qué están escupiendo? ¡Iji, ji, 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 ji! ¡Ay, me parto! Mira ¿Qué? Bájate, bájate Espera, ¿cómo? Con mayúsculas La teclita que... Eso es Mira Coge Ven aquí Ven aquí Te agachas Con las mayúsculas Y le das con el botón derecho A la llama Vale, ¿cómo se agacha? Con las mayúsculas Eso no me lo has contado Con las mayúsculas Vale Te acercas a la llama Botón derecho Y le das a la llama A ver eso Así Pero tienes que acercarte más Ahí Te agachas Click derecho Ahí va Y ahora le pones En el huequecito que tiene Le pones la lana La alfombrita que te he dado ¡Toma! ¿Pero que va a su bola? Va un poco a su rollo, sí A ver si le... No No, no, tiene que ser esto ¿Y si yo me monto ahora? ¿No se la puede dirigir? ¿Cuál es el sonido ¿Cuál es el sonido más gracioso? ¿El del pequeño o el de grande? El del pequeño Mira, mira, mira ¡Tú ven aquí! ¿Qué pasa? Mira, ven Baja, baja Mira, ven ¿Qué pasa? ¿Oyes? ¿Pero cómo se hace? Le das con el botón derecho Y hace el ruido Ponte algo en la mano Y botón de... ¿Cuál es el ruido más gracioso? ¿El del pequeño o el del grande? ¿El del pequeño? Sí Oye, ¿y ahora qué? ¿Una vez que las tenemos amaestradas o qué? ¡Bum! ¡I don't know! Yo tampoco lo sé ¡Eh! Pero hemos encontrado llamas Nos las llevamos todas Sí, ya me dirás, ¿cómo? ¿Cómo? No sé, no sé cómo se las dirige Con una cuerda Con una cuerda Sí, claro, con una cuerda así Pero... Tampoco comen hierba ni nada No hacen nada en especial Son un poco muermo Lo escupe A lo mejor hay que atarle un palo en la zanahoria Para que... Como los cerdos Pero me extrañaría Pero... Pero... Oye, ¿sabes que estamos en una situación un poco delicada aquí? ¿Dónde? Aquí, donde estamos ahora mismo Que hay un montón de bichos alrededor Pero ¿por qué la tuya se queda quieta y la mía no? Mira Se pasan el día escupiendo las cabritas ¡Ahí va! ¡Anda! ¡Que me está escupiendo! Pero bueno Pero... ¡Mírala! ¡Escupí! ¡Le llama! ¡Purificadlo! ¡Purificadlo! A ver, me he pegado una grande Un golpecillo, así Un tiento ¡Ya habías pegado una pequeña! ¿Está escupiendo? Sí, me ha escupido, sí La madre que la parió ¡Qué mala leche tienen! ¿Quién? ¿Una pequeña o una grande? La grande también ha escupido Bueno, esto no se mueve O sea que... Mala suerte Necesitamos un palo con una zanahoria O hacernos una casa A ver, lo que nos podemos hacer es un par de camas Para dormir aquí Que se haga de día y tirarnos luego Pero... ¡Ayúdame! ¡Quién ha sido! ¡Socorro! Vale, espera, espera, espera Ponte la espada, ponte la espada Venga, dale a este Dale caña Ahí, ahí Tienes que darle más despacito ¡Plaas! 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 Así ¡Plaas! No, no, así No, tiquitiquitiquitiquiti No Moneditas Purifical Purifical Mira este Anda, mira Es muy mini Sí, pues tiene una mala leche Tiene una mala leche el mini Qué alucinas Voy a matar un par de ovejas Para hacer unas camas Es muy mono Oye, si mato a esta llama ¿Qué me dará? Yo Yo tengo 14 de lana ¿Qué dan? Ah, vale ¿Tienes 14 de lana? Sí Y si haces una cama, ¿qué te parece? Vale Venga Recuerda, pones lana abajo O sea, madera abajo y lana arriba Y si no tienes... No tengo madera Tío, sí, ven aquí, te la doy Toma No tengo madera Atrás, a tu espalda, a tu espalda De otra vuelta A ver ¡Atra vuelta! Aquí Espera Espera Espera, ¿querres rusa ahorra o qué? No Venga, haz una cama y dormimos Tres de lana Tres de madera abajo Y tres de lana arriba Uno Y... ¡Tadá! Tres Una cama ¿Qué pasa si... Si... Coge... Son... Tres de... Tres de... De nieve Y... ¡Qué paquetillo eres! Has confundido la nieve con... Has confundido la lana con nieve, ¿a que sí? Sí Ya tengo yo la lana Espera que te la llevo Y haces tú la cama Venga One, two, three, four Pues tenía catorce de lana No Toma Tres de lana Ya las tienes ahí Ya tienes tres de lana Y tres de... Ya tengo cuatro Pues venga Corre que tenemos que dormir Haz la cama Ya tienes la cama hecha o no Sí, tengo una Venga, ponla en el suelo Espera ¿Qué haces? Pues hacer como la llama Venga, pon la cama en el suelo ¡No! ¿Por qué haces eso? Ay, Dios mío Pon la cama en el suelo ¡No! No la pongas... Ya, ya, ya Ponla ahí Ponla ahí Bien Bien Coge la cama Mira, mira, mira Ya la tengo Todos estos van a morir ¿Cómo se hace un arco? Bueno, todos muertos Un arco con palo Con palo y con cuerdas ¿Me das una cuerda y un palo? Tienes que hacerlo con tres palos ¿Me das tres palos? Eh... No tengo cuerdas ¿Por qué tengo cuerdas? Cuéldame No tengo cuerdas Mira, esta te sigue ¿Eh? Excuse me No, un tío sin entender cómo funcionan las llamas Oye, ya que hemos encontrado llamas y sabemos dónde están Vamos a dejarlas aquí y nos vamos Vente Ok, McKay ¿Tú de qué año vienes? ¿De los 80? ¿Cómo va esto? No Ok, McKay, ¿sabes? Ok, McKay Ven Ah, pues del tradeo con los... ¿Dónde estás? Aquí ¿Dónde estás? No te veo A tu derecha Sí A tu derecha A ver, una Vamos para casa Ya sabemos dónde están las llamas Entonces Va a ser muy sencillo Volver a por ellas Y llevárnoslas con cuerdas Y tenemos que mirar cómo se pueden manejar Porque si podemos venir a por ellas E irnos con ellas montado Pues mira ¿Estás subiendo? Sí Venga Vamos a casa Mientras tanto vamos a parar Porque es un poco tostón Venos caminar otra vez todo el rato de vuelta ¡Ay! La espada Y ahora volvemos, ¿vale? Adiós Bueno, pues ya estamos de vuelta Ya estamos de vuelta Como veis Tienes que hacer algún tepe que otro Porque la vuelta Hemos vuelto a casa La vuelta ha sido un poco más complicada De lo que... De lo que parecía A ver Te acuerdas que dijimos Que vamos a hacer un puente colgante súper chulo ¡Yes! ¡Toma! ¡Toma! Entonces De aquí ¡Toma allá! Desde... ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, 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 para! Hay que hacer un puente hacia allá Entonces ¡Hacía! ¡Hum! ¡Colgante, eh! ¡Que se mueva! ¡Y bien! ¡Hombre! ¡Se está haciendo de noche! ¡Asá! No sé si se va a poder mover Pero bueno Podemos hacer el arranque Desde aquí ¿Tienes tú mi hacha? ¡Ya está dormida! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¡Wiii-hu! ¡Ya estoy! ¡Acostado! Porque me aparecen unas líneas por ahí Que ponen letras Esto no parece un puente colgado Sí, lo va a parecer ¡Ay, Dios mío! Esta niña ¡A que me tiro! ¿A que te tira? Espera ¿De dónde te vas a tirar? ¿De aquí o del borde? Sí A ver ¿De dónde te vas a tirar? ¿Dices? Desde aquí No, pero Pero ponte, ponte Ponte, ponte No, no Ah, vale Vale Quita, carija A ver Vamos a hacer unas escaleras Ups ¿Me das un bote de agua? ¿Bote de agua? Sí Mira lo que he cogido De la isla de vacas Vacasetas Un recuerdo de la isla de vacasetas Y también he cogido oro Ahí va, espera, espera, espera Que quiero enseñarte una cosa Ven, baja Ven aquí Espera Vamos a la mina, ven Que voy a Que voy a dejar mis cosas Que he encontrado En la isla de vacasetas Ya Voy a dejar aquí la cama Ven por aquí Por aquí Sígueme Por aquí Ya te sigo Verás ¿Me sigues? Sí Ángel Ángel de la guarda Venga, baja ¿Qué quieres? ¿Por aquí? ¿Me sigues? Para, 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 para Tú sígueme Sígueme, sígueme Que viene Que viene Tiene un mini Detrás de ti Ay, Dios mío El mini ¡Ay! A ver Oye ¿Y cómo lo marqué yo? Pues lo marcaste tú Vale, vale Espera un momento No te muevas, eh Quédate quietecica Lo mar... Lo marcaste con antorches Pues en teoría sí No, no, no Te he hecho Que te quedes quieta Pero ¿dónde está? Ay, Dios mío Lo he perdido ¿Lo has marcado con agua? No Lo marqué con algo No sé con qué Ahora ya... ¡Ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Cómo has pasado? Sube, anda Socorro, dice Te has quedado en un escalón Y dice socorro A ver si... ¿Sabes que los zombies Pueden subir escaleras? Sí, hija, sí Claro que lo sé No te muevas de ahí, eh Aguanta ahí Pero es que Va a subir un zombie ¡Ya! ¡Dale con la espada! ¡Dale con la espada! ¡Dale con la espada! ¡Es un zombie! ¡No quiero! ¡Ay, Dios mío! ¡Piu! 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 ¡Zombie! Pero ¿dónde está? ¡No! ¡Me tiras! ¡Me has tirado! Gracias ¿Te he tirado? Sí, me has tirado, sí ¿Sí? Sí, sí ¿Te he tirado? Sí, me has tirado, sí ¿Cómo te he tirado? ¡Puede un empujón! ¿Cómo vas a tirar? A ver ¿Dónde estaba la...? ¿Dónde está? Jodín ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Yo también! ¡No encuentro la salida! Voy a... Ah, la otra bajada ¡Ay, Dios mío! Cuando salgas te voy... Te vas a encontrar una cosa muy chula ¿Sí? ¿El qué? Espera Pero tienes que tardar a... Un poco Sí, claro Escucha, estamos a punto de acabar ya el capítulo Queda nada Minutos Segundos ¿Cuántos segundos y cuántos minutos? Muy pocos y menos De hecho, en cuanto salga yo creo que vamos a ir cortando el capitulín A ver, estoy saliendo Voy directo a la casa, ¿vale? Ni te he visto Joder, es que encontré un... Joder, encontré un... Un respawn Y lo dejé marcado Pero no sé dónde está ¿Pero qué es un respawn? Un sitio donde salen bichos Zombies Pero más sin parar Y nos viene muy bien para coger dinero Para coger experiencia Tú di dinero Que cuando dices experiencia Yo digo experiencia y tú sabes que estoy diciendo dinero, ¿verdad? No A ver, vamos a buscar por aquí A ver, voy a seguir bajando ¿Dónde estaba? Me cago en... Aquí no Uy, un enderman ¡Un enderman! ¿Es un enderman? Pues un bicho que va a matar, como sigue así Uh, me lo cargué Pero si está más dentro de la casa No, no, no está dentro de la casa Mira, oro, qué bien Uy, peluche Madre mía Y reston Pero bueno Vale, tesoritos que me están encontrando aquí en un momento No Ah, ¿dónde estaba? En unas punteras coordenadas Simplemente dije Uy, esto lo he encontrado súper fácil Aparecerá igual de fácil de nuevo Pues no A ver, por aquí No He escuchado a otro enderman por ahí Vosotros también, ¿verdad? Sí ¿Qué estás con hipito ahora? ¿Qué es eso? Hipo ¿Sería por aquí? Sería... Ah, ya está Encontrado Localizado Aquí está Míralo Ni lo había abierto Ni lo había abierto Mira, ven Te voy a traer conmigo, ¿vale? Tú no te asustes Es como lo de antes Que te has transportado directamente a un sitio Que estaba yo, ¿vale? Hola Sí, vale Vale, vale, vale Mira, ven Tengo la espada preparada Pues venga Ahí va, cuidado Pégale, pégale Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Salte de ahí, salte de ahí Pégale al pequeño Pégale al pequeño Pégale al pequeño Pero pégale Ay, Dios mío Te va a matar Corrao Te va a matar Pero pégale al pequeño con la espada No corre, solo me quiere un curación Come, 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 come Vete de aquí y come, por favor No tengo comida Tengo comida Cómete eso, anda Ay, Dios mío ¡Uy, Bo! Ala, que de cosas El micro, el micro, el micro, el micro, el micro ¡Toma! ¡Uy, qué guay! Bueno Mira, ha aparecido esto Mira, cómete esto Claro, y no podían salir de aquí ¿Qué narices? ¿Cómo van a salir de aquí? Si no pueden La única salida que tenían hacia la lava ¡Qué guay! Pues esta vez hay que hacer una salida recta Hacia arriba Y... Hacer una trampa Y eso lo vamos a hacer Fuera de cámara ¿Cuándo? Otro día Tengo dos corazones amarillos ¿Ah, qué mola? Que tola ahí Bueno, un saludete Ah, te toca a ti despedir Venga No Casi cuela Un saludete Like, favoritos, comentad Y nos vemos En el próximo capítulo De padre e hija Ala Adiós hija Nos vemos Adiós Hasta luego Boop Adiós 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 Adiós